Bienvenidos a esta jornada tan especial, me refiero obviamente a la inauguración... ¡Arrancó el encuentro! ¡Viris! ¡Dominguez y la pelota! ¡Está habilitado! ¡Cuidado que aprovecha la posibilidad! ¡Gil! ¡La pasa de nuevo al medio! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Envío profundo a la carrera! ¡Bien puesto ese balón! ¡La aguantará! ¡Distribuye por el costado derecho! ¡Qué bien se escapó! ¡Trató de hacerla individual! ¡Pero lo cortaron justito! ¡Busca habilitar a ver si lo aprovechan! ¡Cuidado! ¡Pelota larga! ¡Dominguez! ¡Va al centro! ¡Garra en lo alto y cabecea! ¡Estupenda respuesta del arquero! ¡El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar! ¡Todo sigue en un amargo cero a cero! ¡Siempre está bien ubicado para recibir! ¡A ver si lo aguanta! ¡Recupera la posición de la pelota en su propio campo! ¡Siempre está bien!